En este momento estamos con la posibilidad de presentar a todos aquellos interesados la nueva propuesta de crianza con la que estamos trabajando. Es un modelo de crianza colectivo con alimentación de dieta líquida con calfieres de origen neocerandés. El modelo lo que plantea o los beneficios sobre los que hacemos hincapié es el bienestar animal y el bienestar de la gente que está a cargo. Esto por supuesto repercute de manera muy importante en los resultados productivos que logramos en la crianza. Hoy apuntamos a duplicar el peso al nacimiento en los primeros 56 días de vida y creemos que sin bienestar animal donde las condiciones en las que se encuentra el ternero sean óptimas y sin facilidad operativa donde lo que hay que hacer todos los días se tenga que hacer, se cumplan rutinas de protocolo de trabajo, es imposible cumplir con ese objetivo. Ese objetivo, si lo llevamos a valores económicos, habla de que esa ternera criada de esa manera en la lactancia va a dar entre 1000 y 1500 litros más de leche y a veces lo estamos dejando pasar con parámetros que son realmente muy pobres en la etapa de crianza. El sistema consta de una estructura que le permite al ternero estar protegido de las inclemencias climáticas, le permite al personal trabajar independientemente del tiempo, de las condiciones del tiempo predominantes, se trabaja con lotes, esto se diagrama en función de la proyección de partos de cada lugar, los lotes son homogéneos, son los terneros nacidos dentro de la misma semana y además nos permite de alguna manera identificar a través del comportamiento de los animales las características de desarrollo del ternero, podemos identificar simplemente si hay un ternero que está enfermo o puede enfermarse, porque cuando le vamos a dar la dieta líquida en los calfiers vienen todos corriendo y ese se quedó atrás con las orejas caídas, con la cabeza agacha, ese es un punto más del bienestar animal, nos permite intervenir antes de que sean evidentes cualquier signo clínico, ya sea diarrea o neumonía, eso es un punto más que favorece a que el ternero no se venga atrás y nos dé mejores resultados productivos.